Es el momento de estar bien informado. Estos son los acontecimientos más importantes de la UPB. Informativo UPB. Bienvenidos. Ahora, la noticia del día en la UPB. En el desarrollo del Congreso CINATIC 2016, la Universidad Pontificia Bolivariana invita al taller Wikipedia para Todos. Taller de Wikipedia para Comunidades e Instituciones con Acceso Limitado a Internet. El taller Wikipedia para Todos es una actividad que vamos a realizar en el marco del Congreso CINATIC 2016, que se va a realizar en la UNAB entre el 6 y el 9 de septiembre. Y el objetivo de este taller es mostrarle a los asistentes las posibilidades que existen de consultar Wikipedia sin necesidad de Internet. Resulta que Wikipedia es una fuente de conocimientos sumamente importante para la sociedad en la actualidad. Muchísimas personas la consultan diariamente. Pero resulta que en aquellas comunidades o instituciones donde no hay acceso a Internet, o el acceso a Internet es limitado, pues la consulta de este material se dificulta. Entonces, la idea de este taller es presentar un software llamado Kiwix, que permite que las personas consulten Wikipedia, que es una fuente de información que ocupa mucho espacio, sin necesidad de Internet. En el desarrollo del taller se expondrá el software Kiwix, el cual permite acceder a Wikipedia sin necesidad de conexión a Internet, por lo cual la asistencia de maestros y líderes de comunidades con problemas de conectividad permitirá la difusión del mismo. La idea es que participen en el evento, líderes de comunidades que tengan problemas de conectividad y que puedan difundir esto para generar el mayor impacto posible. A los participantes se les va a obsequiar una versión colombiana de la Wikipedia con material selecto para Colombia y material, digamos, de consulta frecuente y pues adaptado. Y listo, esa es una actividad que está realizando la UPB Ucaramanga, en alianza con el Grupo Wikimedistas de Colombia y con la Asociación Wikimedia Suiza. Se estima que el taller se desarrolle entre el 6 y el 9 de septiembre del 2016. La inscripción previa la deben realizar por medio del correo electrónico. Evidentemente, pues estas son actividades abiertas y donde lo que se busca es que la gente se involucre y conozca estos proyectos y conozca esas oportunidades. Entonces, digamos que diría que pues vamos a priorizar personas que puedan maximizar el impacto, pero todos están invitados a participar de todas formas. Estos son los hechos que fueron noticia en la UPB.